La verdad que sigue una carrera, la primera de este año, que vuelve a organizar la comisión de ciclismo, así que acompañando a la gente que acá está trabajando, y bueno, a todos los ciclistas que por suerte han sido un montón de la zona y alrededores que han venido a participar. El proyecto que tiene este lado del Parque Recreativo tiene que ver con la construcción de los vestuarios y de una cantina sobre este área y la parte de camping que va un poco más atrás. Esperamos este año poder llevarlo a cabo, esta parte sobre todo va acompañando a la comisión de ciclismo, que es un trabajo en conjunto. Ciclismo trabaja, nosotros el municipio le presta el predio y la pista de ciclismo, ellos trabajan sobre la organización de las carreras y demás, y la idea de la infraestructura y demás es trabajarla en conjunto. Parte de los recursos de ellos también los vuelcan allí, ¿no? Exactamente. El año pasado, bueno, ahora están cerrando el balance de lo que se hizo el año pasado respecto de los números, para poder esperar a Obras Públicas que está planificando y haciendo los planos de cómo va a realizarse para poder empezar a trabajar sobre eso. Sí, la pista está abierta toda la semana, todos los días, y la verdad es que viene mucha gente a practicar, y a veces incluso nos llaman o nos piden permiso porque también hay gente que sobre patines, y bueno, entonces tenemos que tener otros recaudos. A veces les pedimos que el tema de los ciclistas que vienen a entrenar a veces con moto también, entonces bueno, la verdad es que estamos contentos, la pista es de la ciudad, así que esperamos que todo el mundo pueda utilizarla. El parque recreativo funciona de lunes a lunes, mañana, tarde, y como hoy, noche. La verdad que sí, es un parque que necesita mucho trabajo y que requiere mucho trabajo al personal que está acá dentro del parque, así que bueno, tratamos de que siempre esté de la mejor manera posible. A veces, bueno, no está en las mejores condiciones que quizás esperamos, pero siempre están los chicos tratando de mejorar cada área donde hay un evento y demás para que la gente que viene esté de la mejor manera posible. Lo que es ya inmediato es el cerramiento del tinglado que se encuentra en la parte de adelante del parque recreativo. Ya estuvo la gente de horas públicas tomando las medidas y se van a elevar las paredes con las aberturas para poder cerrar y que quede un espacio cerrado de usos múltiples, sobre todo para los chicos que durante el año entrenan o hacen deporte acá en el parque recreativo de las escuelas municipales, entre ellas la de hockey. Y eso ya. Y después, la otra parte que tenemos como proyecto de infraestructura del parque tiene que ver con la pista de atletismo, que ojalá podamos conseguir los recursos para poder llevarla adelante, y la infraestructura de los dormis para recibir y alojar a muchos deportistas que vienen, no solo deportistas que vienen a la ciudad de Chacauco, sino también del área del teatro o gente que viene a hacer pretemporadas. No tenemos en este momento un lugar municipal donde poder alojarlos. Mismo decimos a veces, ojalá no lo necesitemos para el tema de evacuaciones y demás, tener un espacio donde poder recibir y alojar a esa gente. Así que eso es lo más importante que tenemos hoy en Mira. Estamos con los proyectos para llevarlos y poder gestionar en provincia y en nación lo que son los recursos para los dormis, para la pista de atletismo. Ojalá podamos llevarlo adelante. La verdad es que sería un sueño mío y que me encantaría poder dejar en el parque recreativo.